Hola, buenas tardes. Hoy vamos a intentar exponer el tema de, es el artículo en inglés, el artículo que explica o realiza un meta-análisis sobre la eficacia del profesorado, la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, no están relacionados. Os voy a hacer una introducción inicial, luego algunas partes las voy a dejar sin darlas porque son muchos resultados, tenéis que sacar un poco esas conclusiones más generales, no estudiar los datos concretos porque cuando estudias un artículo es esa la dificultad que tiene, pero esto de qué va. Entonces, empecemos por qué estamos intentando. Lo que es un meta-análisis, lo explica más adelante y lo explicaremos en su momento, de momento que habla de esas encuestas que nos hacen hacer cada curso, que insisten en que rellenemos las encuestas sobre cómo valoramos a los docentes que imparten las clases. Entonces, esas encuestas en muchos casos se han utilizado para aprobar o dar la razón a un profesor como que es un profesor muy bueno, muy efectivo en la enseñanza, que los estudiantes van a aprender más de los altamente cualificados y los estudiantes están capacitados para juzgar o valorar la capacidad de los docentes de impartir sus asignaturas, ¿vale? Entonces, eso que se inició en los años 20 y que se extendió en los años 60 y 70, hoy en día está súper extendido. La calidad de la enseñanza de un profesor, especialmente en la universidad, se valora en función de lo que puntúan sus alumnos, ¿vale? Y en este caso tendríamos que entender que ahí se juzga o se valoran cosas más allá de lo que realmente es la calidad de enseñanza. Puede haber profesores muy buenos que enseñan asignaturas bodrio o puede haber asignaturas que no le gustan a nadie, pero hay profesores que las enseñan de una manera que lo están. Puede haber profesores que aprueban a todo el mundo, puede haber profesores poco exigentes, puede haber profesores muy amenos y muy tal, pero que no tienen conocimientos y que se pasan la hora explicando tal. Yo he tenido, yo he vivido situaciones de profesores muy, muy bien valorados por los alumnos que salían los alumnos sin aprender, que sí, que les daban, oh, yo os he traído mucho material y les daba material y tal, no les hacían hacer según cosas, les dejaban salir antes de clase, mucho cachondeíto, mucha amistad, mucho buen rollito, pero sus alumnos no aprendían. Buenas tardes. Entonces, al ofrecer esa posibilidad a esos alumnos de que califiquen a ese profesor y tomar decisiones en función de esa calificación, tenemos que ver si realmente eso es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Pues esos autores lo que hacen es estudiar mediante el metanálisis, investigaciones que han demostrado, que han apoyado esa efectividad de las encuestas o de las valoraciones de los alumnos para ver si realmente se correlacionan con los buenos resultados de esos alumnos. Entonces, ya os introduzco lo que es un metanálisis. Un metanálisis es un estudio en el cual yo cojo todas las investigaciones que hay sobre un tema, en este caso la evaluación de la docencia por parte de los alumnos, y intento encontrar todas las propuestas que pueda haber, desde estudios de tesis doctorales, publicaciones en libros, publicaciones en revistas, tal. Entonces, se hace una búsqueda masiva de todo lo que hay. Se analizan las características de esos estudios, se eligen los estudios que son, cumplen la fiabilidad, la validez y cumplen unos criterios a la hora de tal, y se comparan entre sí los resultados que han obtenido esos estudios que pasan esa criba de validez, eficiencia, de control experimental, de todo eso. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Cogen todos los estudios que hay que han hecho un metanálisis o todos los estudios que han hecho el metanálisis sobre esto, y los reevalúan para volver a hacer un metanálisis y ver si realmente lo que están diciendo metanálisis anteriores son correctos. No sé si os estoy liando, pero poquito a poco lo vamos a entender, ¿vale? Entonces, esas calificaciones de evaluación de las enseñanzas con los estudiantes, es decir, estudiantes evalúan la enseñanza que da un profesor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se utilizan para evaluar la efectividad de la enseñanza, basados en la suposición de que los niños van a aprender, los estudiantes jóvenes, adultos, niños pequeños, grandes, van a aprender más de los profesores altamente cualificados, pero también basado en la creencia de que los alumnos son quienes tienen que juzgar si un profesor está altamente cualificado, ¿vale? Y ahí viene el kit de la cuestión. Entonces, se utilizan desde los 20, los 60, los 80, se extendieron en los 70, y casi todas las escuelas universidades del Norteamérica, y os digo yo que las españolas también, porque de hecho es uno de los criterios que se incluyen hoy en día en calidad, que hay que evaluar la actividad docente y cómo la hacen los profesores y la evalúan los alumnos, ¿vale? Se llevan a cabo antes de que empiecen las evaluaciones, porque entonces sí que tendríamos un cachondeo, es decir, antes de poner las notas, que muchos alumnos se quejan, ahora os voy a explicar el otro lado, he tenido casos de alumnos que se quejan de decir, claro, es que tú me haces valorar al profesor antes de que él me califique a mí. Y digo, claro, es que si te lo pongo, cuando te haya calificado a ti, si a ti no te ha ido bien la asignatura, ese profesor está crujido y te lo cargas, ¿vale? Cuando lo que te estamos pidiendo es que valores la calidad, no que te haya gustado, que no te haya gustado, que haya sido fácil, que haya sido difícil, sino la calidad, ¿vale? Y entonces ahí tenemos un problema. Entonces a los estudiantes se les presentan formularios que se les aplican para evaluar ese nivel de calidad, es decir, una encuesta, ¿vale, chicos? Una encuesta que yo hago que tú me digas, califica a Pilar, ¿vale? Como enseñanza de los estudiantes. Entonces tú haces la encuesta y dices, bueno, pues Pilar a mí, ah, pues Pilar, como no me pone nota, pues fantástica porque total, lo explica, explica las cosas, sí, para mí me encanta tal o tal, o no me gusta nada, es muy aburrida o tal, ¿vale? Y entonces es eso. Entonces ahí tenemos que se hacen unos formularios y califica a los instructores por curso en función de conocimiento, calidad de explicación, organización, entusiasmo, amabilidad, equidad, disponibilidad, accesibilidad, uso del humor, contribución al aprendizaje del estudiante y otros también por, pues, la dificultad que tiene la asignatura, si ha respondido a sus dudas, si les contesta al foro, si atiende tal, si se ha adaptado la enseñanza a lo que necesitaba el grupo, ¿vale? O sea, todo eso. Ahí luego os enseñaremos un montón de variables, ¿vale? Entonces el uso de SET como retroalimentación para el uso de los profesores no es controvertido, es decir, que yo haga una encuesta y que a mí me digan, oye, con esta encuesta ha salido así, está bien. El problema es cuando eso se usa para tomar decisiones importantes, es decir, en las universidades pueden llegar a echar un profesor y los profesores pueden llegar a promocionar más en función de esas valoraciones que hacen los alumnos. Es decir, que yo sea un buen o mal profesor viene dado por lo que gusto a los alumnos, no por lo que enseño, no por lo que exijo, no por la metodología docente, no por qué, ¿vale? Imaginemos un caso, un profesor innovador que decide que sus alumnos, en vez de venir a clase, que esto yo os puedo certificar qué ha pasado, lo tengo este año en marcha en un curso, es un profesor que imparte metodología docente activa y que ha decidido que los alumnos sí o sí este año se van a impregnar de la teoría trabajándola, ¿vale? Y van a hacer grupos de debate defendiendo unas posturas en base a un conocimiento, van a buscar información, van a desarrollar los temas, van a tal, van a cual, ¿vale? Controversia. Es que este profesor no da las clases, no las hace hacer a nosotros, es que este profesor no trabaja él, trabajamos nosotros. Valoración del profesor probablemente sea baja este año porque los alumnos no entienden la metodología docente y en este caso, puedo afirmarlo porque conozco al grupo, esperan que el profesor venga, les dé cuatro días positivas, ellos puedan ir a hacer tal, solo hagan las prácticas y se haya acabado el problema, ¿vale? Y ahí está esa controversia de la valoración. Ahora, en vez de posicionaros como alumnos, posicionaros como responsables de la calidad educativa y posicionaros como personas que vais a recibir información sobre un profesor en base a lo que le haya gustado o no a un alumno, que no sabemos qué criterio tiene de docencia, porque hay alumnos que tienen un criterio maravilloso y fantástico y te pueden dar muchas pistas de cómo mejorar tu propia actividad docente, pero hay otros alumnos que lo que quieren es aprobar, quitarse de medio de asignaturas y sacar la carrera, como dice un amigo mío que lleva muchísimos años dando clases de la universidad, dice, los alumnos aquí vienen a lo que vienen, a terminar la carrera y a lograrse trabajar, ¿vale? Entonces, los defensores de los sets, ¿de qué defienden? Dicen, bueno, es que es barato y va muy bien porque tú coges, les pasas un cuestionario a tus alumnos, ellos contestan y te sale si bueno o malo y se acabó. Son muy útiles para demostrar la preocupación de los administradores por la calidad, ¿no? Es decir, bueno, es que yo hago encuestas de calidad cada semestre para ver cómo los alumnos valoran a mis profesores y tal. Permite a los estudiantes tener voz en la evaluación, que no está mal, pero habría que ver hasta cuánto el peso de esa evaluación. Los estudiantes están en una posición única para evaluar sus experiencias y percepciones de los instructores que imparten esas clases, ¿vale? Es decir, por qué se debe medir la efectividad de la enseñanza del instructor, asumen que los estudiantes observan el comportamiento de los instructores, evalúan cuánto aprendieron del instructor, califican de acuerdo a la contribución al aprendizaje de tal, no en función de otros motivos, ¿vale? Y ahí viene la controversia, ¿vale? Entonces, ahí están los oponentes de los SET que hablan de qué, de que son en satisfacción del alumno. Es decir, estoy satisfecho con este profesor, si no, pero no es nivel de aprendizaje. El nivel de aprendizaje se tendría que hacer, pues imaginaos que salís de psicología del lenguaje después de haber hecho el examen, viene alguien y os hace otro examen y en función de lo que habéis aprendido de las ponencias, me evalúa a mí. Es decir, evaluar lo que habéis aprendido para evaluar la eficiencia de un profesor, no lo que os ha parecido a vosotros. A ver si entendemos un poco el concepto de lo que va a esto, ¿vale? Entonces, que un estudiante se suente abrumado puede decir que el profesor era malísimo, que era muy difícil todo, que todo iba muy mal y ese profesor no explica nada porque yo no lo entiendo, no porque él le explique mejor o peor, ¿vale? Entonces, tenemos que ver todos esos factores que pueden hacer que uno valore al profesorado de una manera o de otra, ¿vale? Y ver todas esas repercusiones que tienen, esas valoraciones luego en cuanto al futuro de ese profesor. Entonces, los antecedentes de la psicología cognitiva nos dicen, ¿vale? Sobre la inteligencia y todo eso, que cualquier tipo de correlación sustantiva entre un set y el aprendizaje es una casualidad, ¿vale? Es decir, el rendimiento de los estudiantes en las medidas de aprendizaje depende de la inteligencia y de la capacidad de aprendizaje del propio estudiante, no del profesor que se explica las cosas. La capacidad de los estudiantes para juzgar cuando aprendieron también depende de su propia inteligencia y habilidad y teniendo en cuenta el efecto Dunning-Kruger, que quiere decir que los estudiantes, las personas no calificadas evalúan su capacidad de forma mucho más alta de lo que realmente, ¿vale? Mientras que las personas altamente calificadas subestiman su calidad y asumen que la tarea era fácil. Es decir, típico que sale del examen, que lo aprueba siempre con 10 y va y te dice, no, pero es que no me ha ido muy bien tal. Y el típico que sale del examen, ya me ha ido fenomenal tal y se ha dado un 4, ¿vale? Ese es el ejemplo. Por lo tanto, al nivel que los estudiantes ya no son capaces de valorar su propia capacidad o su propio rendimiento, ¿vale? Hasta donde ellos pueden valorar que lo que ellos han aprendido depende de la persona que les ha impartido esa clase. Que puede ayudar, contribuir, etcétera. Sí, pero que no es el fundamento principal del aprendizaje, sobre todo cuando nosotros estamos hablando del proceso constructivo de aprendizaje, el compromiso de cada uno, la motivación, el interés, no sé qué, ¿vale? Todo eso se ve ahí. Y luego aquí os explica lo que es un estudio multisección, ¿vale? Lo que habla es de que se hacen diferentes secciones, se dividen, ¿vale? El curso tiene muchas secciones en las cuales se reparten y dicen, vamos a medir la sección 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la sección 30, que es el final del curso, ¿vale? Y entonces los estudiantes van haciendo, se les asigna aleatoriamente su tal y se imparte. ¿Por qué no se habla de esto? Porque los trabajos que se han metido en el metanálisis hasta ese momento son trabajos multisección, ¿vale? Y se valora que es el ideal para medir si el set, es decir, el estilo de docente del profesor, pues tiene algo que ver con el resultado, ¿vale? Entonces, los estudiantes se aprenden más de profesores mejor calificados, la calificación promedio de estas secciones y ese puntuaje promedio de esa media secciones deben correlacionar. Es decir, si yo he aprendido más, tiene que ir conjunto mi resultado del examen con la valoración de lo que yo hago de ese profesor, ¿vale? Lo cual, como hemos dicho, sería una casualidad. Sin embargo, esa asignación aleatoria primero ya no se hace, ya se ha visto que la mayoría de estos tal no se hace y no se controla, por tanto, el aprendizaje o la habilidad previa de esos alumnos. Por lo tanto, si yo puedo tener alumnos muy bien cualificados, es decir, que tienen ya un conocimiento previo, una habilidad de aprendizaje, unas capacidades, ¿vale? Y no se tiene en cuenta a la hora de evaluar el resultado de esos exámenes, solo se tiene en cuenta el profesor, no cuadra, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que los profesores, que ya se acordó que esos diseños multisección a lo mejor es para hacer este tipo de investigación, ¿vale? Y ahí tenéis, pues, un poco cómo se defiende esa multisección para evaluar el estudio de esto, ¿vale? Y entonces empieza la historia. La historia empieza con que estos autores que nos presentan el artículo han evaluado de dónde sale esa idea de que las puntuaciones SET sirven para evaluar el aprendizaje de los alumnos cuando van con profesores altamente cualificados, ¿vale? Y entonces, Cohen, el primer autor, es el primer autor de 1981 que realiza un metaanálisis. Es decir, coge todos los estudios previos que hay sobre SET y enseñanza-aprendizaje o aprendizaje de los alumnos con la calificación de los profesores, ¿vale? Y realiza un metaanálisis. Entonces, es el primero que dice que las calificaciones SET son una medida efectiva, ¿vale? Para valorar el grado en que el profesor está cualificado para impartir esa asignatura o esa clase, ¿vale? Entonces, ellos sacan cita de esto y hablan de esto, ¿vale? Entonces, esta tabla es inmensa. Hay dos tablas. La una es esta. Y aquí se ponen los estudios que se han cogido y se ve el porcentaje de correlación que hay y tal, ¿vale? Entonces, a partir de ese señor de Cohen que dice que él propone que hay una alta correlación entre la puntuación SET y el aprendizaje del alumno, se han ido desarrollando y se han citado todo eso en diferentes propuestas, libros, revistas, etcétera. Entonces, tenemos que en general los estudios de validez multisectiva han demostrado una correlación sustancial con el rendimiento de los estudiantes medios tal. Los metaanálisis de la investigación de validez multisectiva han apoyado la validez de los SET al demostrar, ¿vale? Que evalúan el aprendizaje y tal. Entonces, a partir de Cohen, todo el mundo empieza a escribir en relación al beneficio de estos SET, ¿vale? Luego hay otro metaanálisis del 2009, ¿vale? Pensad que hemos ido del 1981, Cohen a 2009, Clayson, Clayson, ¿vale? Que él concluyó que no estaban realmente relacionadas las, el SET, las habilidades docentes con el aprendizaje de los estudiantes, que es el informe de correlaciones muy bajas, ¿vale? Y tal. Sin embargo, los resultados altamente citados de Cohen pueden ser un artefacto de su incapacidad de notar correlaciones SET, INQUERRIBE y para considerar adecuadamente la correlación negativa entre las SET y el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumentaron la muestra, ¿vale? Y empezaron a utilizar más diferentes análisis y tal, empezaron a descubrir que lo que decía Cohen no era real, ¿vale? Y que no existía esa correlación tan alta. Entonces, ¿qué hizo Clayson? Intentó explicar la discrepancia argumentando que los SET pueden depender de la facultad, la materia o la temática. Es decir, después de 1981 hasta 2009, 2009 se hace un meta-ledisis nuevo que hace Clayson, descubre que no hay correlación, pero en vez de decir no hay correlación, dice que a lo mejor es por la asignatura. Es decir, bueno, es que esta asignatura la da un profesor, igual es esta asignatura lo que falla en el profesor y la valoración que hacen los alumnos del profesor es altamente cualificado, realmente nos indica que el profesor es altamente cualificado, a pesar de descubrir la incongruencia o la falta de correlación, ¿vale? Entonces, de toda esa revisión de meta-análisis se revela que ninguno de los meta-análisis hechos hasta ahora, ¿vale? consideraba adecuadamente las correlaciones SET aprendizaje pequeñas o moderadas que podrían ser por el tamaño de la muestra utilizada en el estudio y que sería un sesgo de muestra, ¿vale? Además que en meta-análisis sufren múltiples artimañas metodológicas críticas que hacen que sus consideraciones sean justificadas. Es decir, cuando nosotros hacemos un meta-análisis y ya entendamos un poco de metodología, primero tenemos que buscar todos los estudios relevantes que hay sobre ese tema, no un estudio, dos o parte de los estudios. El meta-análisis se hace a nivel mundial, de hecho es un sistema en el cual hay agencias dedicadas a ello que tú les dices voy a hacer un meta-análisis tal y puedes meter palabras clave y te encuentran todo lo que hay en el mundo publicado, en diferentes idiomas, de hecho normalmente se publica en inglés, de todas formas son los apps, están en inglés, en idiomas concretos, para localizar las palabras principales para buscar. Por lo tanto, hay que primero poner cómo se busca esa información, o sea, qué estudios se incluyen, pero cómo se han buscado esos estudios, cuáles han sido las palabras claves, cuál ha sido el tal, ¿vale? Y luego ver un poco cómo se hace toda la investigación que en este meta-análisis nos lo explica, ¿vale? Luego habla de esos meta-análisis que estaban en la tabla 1, que son los que se han metido en la tal, habla de que dos de cada siete meta-análisis en realidad no tenían la información descriptiva básica. Luego de esta que ninguno de los meta-análisis anteriores incluyó diagramas de dispersión, ¿vale? Los diagramas de dispersión nos permiten ver cuán juntos o separados están los resultados, o sea, cuánto correlacionan o no los resultados que se han obtenido, ¿vale? Entonces, el sesgo de muestra pequeña, es decir, que había poco, puede surgir debido al sesgo de publicación, en el que los estudios que informan de correlaciones estadísticamente significativas tienen más probabilidad de publicarse. Es decir, oye, si yo digo que he hecho un estudio y que ha sido significativo, es más probable que una revista me publique que si yo digo que he hecho un estudio y no ha sido significativo. Sin embargo, investigar es eso, investigar incluye también encontrar lo que es positivo, es decir, oye, sí, se ha dado esa hipótesis que yo he planteado, ¿cómo lo que no? Pues mira, no, no tiene nada que ver la altura con la inteligencia, ¿vale? Claro, el problema es que ¿quién quiere publicar o a quién publican más? Pues aquel que encuentra unas correlaciones. Ah, pues mira, sí, hemos encontrado que la inteligencia está relacionada con el color del pelo de no sé quién. Entonces ahí, ah, bien, resultados, tal, demuestra, investigación, demuestra. Y eso es lo que hace que a veces esas mismas personas que realizan las investigaciones no sean fieles a lo que tienen que hacerse para poder publicar. Entonces, Cohen examinó una serie de variables moderadoras, es decir, que él también hizo una revelación, pero informó que la correlación entre las hechas y el tamaño de estudios no fue significativo. Es decir, Cohen también revisó, hizo eso y concluyó que el número de secciones no está relacionado con las correlaciones informadas. Es decir, hemos visto antes que se divide, se hace un estudio multisección, ¿vale? Entonces, ¿qué se descubre después? Que ese señor está diciendo que da igual si se tiene en cuenta cinco secciones, diez secciones o quince secciones, que los resultados van a ser más iguales, ¿vale? No tiene, no influye eso. Luego, unas páginas más allá del consejo, que algunas revisiones se han preocupado de que la recor... de la calificación logro, es decir, hasta dónde un alumno que saca buenos resultados califica mejor a un profesor que un alumno que saca peores resultados, el logro. Y también algunas han tenido que ver con el conocimiento previo, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a valorar la relación, bueno, aquí tenéis... Todo lo que os he dejado así, objetivo principal, fue que hicieron reexaminar todas las setes de aprendizaje para ver hasta dónde todo lo que se estaba diciendo sobre la correlación era realmente significativo, ¿no? Y para eso había que realizar todo un nuevo metanálisis y volver a analizar. ¿Pero qué se hizo? No se hizo, no se miró, se dejó pasar, de manera que el metanálisis de COEN, que es este, o 68 estudios, 41, y aquí os pone las características que ya hemos dicho, que no es tal, las correlaciones y tal, y entonces al final él sabía que había muchos, se habían cogido muestras pequeñas, él sabía que había estudios que no estaban teniendo en cuenta todas las secciones, sino que solamente 5 o 6 secciones, ¿vale? Claro, si yo comparo un estudio en el cual tengo en cuenta 15 secciones con otro que tengo en cuenta 5, evidentemente la comparación ya no es válida y los resultados que se me están dando no son comparables, porque no miden lo mismo y por tanto no me permiten hacer esta comparación, ¿vale? Entonces ahí tenéis la figura de las muestras de estudios, ¿vale? Y esa magnitud de las correlaciones en función del tamaño, la correlación lineal y además las correlaciones de aprendizaje por encima de las líneas que curvas son estadísticamente significativas, ¿vale? Entonces este tema de los resultados, lo paso así, ¿vale? Os explica las figuras, ¿vale? Incluidas en esos estudios. Ahora estamos en el estudio de COE, ¿vale? Y se logró, disminuyó para estudios con más tamaño y entonces vais viendo cómo él mismo ve que algunas que se obtuvieron muchas correlaciones increíblemente altas en los estudios multisección con un pequeño número de secciones, es decir, claro, si yo solo cojo 5 de los 10, si me, vale, si yo, imaginaos que yo digo que me hagan una valoración de un profesor y ese profesor la valoración en vez de 20 alumnos me la hacen 5 y los 5 que me la hacen pues son los 5 aplicaditos de la clase que van a todo, que lo hacen todo, ¿qué tal? Porque, claro, son los que me van a hacer la encuesta y me lo valoran con un 10 cada uno pues ese profesor tiene un 50, ¿vale? O me valoran dos aspectos de cada uno con un 10 tal. Claro, cuando más tamaño demuestra el hijo, más poco probable es que haya un 10 fijo, ¿vale? Y aquí tenéis lo que es un metaanálisis para que vosotros lo ubiquéis dentro de todo este contexto de tal. Aquí tenéis lo que son las comparaciones entre los diferentes estudios, los resultados y el movimiento. Estamos, seguimos en el metaanálisis de COEL donde como veis hay una gran congruencia de los resultados de los diferentes estudios que se tomaron para hacer ese metaanálisis con lo cual quiere decir que hay pocos valores atípicos aunque luego veréis que hay alguno, ¿vale? Quiere decir, todos los estudios encontrados y analizados dentro del metaanálisis de COEL apoyan un poco estos resultados de que son correctos, ¿vale? Y ahí tenéis correlaciones también con resultados, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que según COEL los resultados son la calificación general de distribución, la calificación general del curso y dos dimensiones. Que la tabla demuestra correlaciones siguiendo el método de COEL, ¿vale? Las correlaciones no ponderadas calculadas por COEL ni por otros son idénticas o casi idénticas. Recordad el cuadrito que hemos visto con toda una fila de puntuaciones exactas. Los cuadros tendrían que estar desplazados, ¿vale? Si fueran diferentes las puntuaciones. Y por tanto, ¿vale? Que descubre la tabla muestra en los resúmenes de COEL la prueba de regresión para asimetría. Es que todo esto son resultados, ¿vale? Pero en resumen, COEL apoya las correlaciones infladas, pone por ahí, ¿vale? Que es que coge pocos estudios, pocos, perdón, pocos efectos, pocos tamaños muestrales. Es decir, se lo paso a 5 alumnos y además cojo estudios que tienen 10 secciones, otros con 5, otros con 20 y los comparo todos y tal. Y por tanto, eso dentro de la técnica del metanálisis es dispar y no sirve, ¿vale? Luego tenéis otro metanálisis. Hemos ido 81 COEN, 89 Zellman. Y Zellman también habla de ampliar el metanálisis de COEN cogiendo la correlación de 31 dimensiones set. Es decir, él coge más variables y dice vamos a ampliar las de COEN y vamos a meter 31, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo mal este señor Zellman? Pues no realizó una búsqueda de artículos, simplemente cogió los que había cogido COEN, ¿vale? Entonces, de esos 46 artículos que había puesto COEN, el que hace, pues vio que algunos no tenían correlación set aprendizaje y entonces, ¿qué hizo? Pues vamos a quitarlos y solo vamos a usar aquellos que tengan, pues, unas correlaciones. Con lo cual, ya estamos manipulando. No considero la posibilidad de que los resultados pudieran ser artefacto de ningún efecto del estudio, ¿vale? Y por último, mira, se me ha puesto el tercer, ignoró el tamaño de la muestra y de las multisecciones. Da igual, más o menos alumnos, más o menos secciones que evalué, es igual. Vamos a meterlo todo en la misma olla. O sea, consecuencia, pues, todas esas correlaciones positivas, además, mira, que el número de correlaciones dentro de la multisección fue generalmente pequeño, pero él lo vendió como que era correcto, ¿vale? Y ahí tenéis el meta-análisis y todos estos rollos, que yo en resultados ya os digo que no entraría, yo me iría a esas conclusiones más tal, ¿vale? Entonces, él volvió a encontrar una fuerte correlación entre el de esto. Fijaos, que ya no es tanto, no es tan lineal, pero como ha usado menos documentos. Entonces, esto es lo que os decía. Si cuanto más están todos en la misma línea, lo veis que están todos más o menos en la misma línea, aunque se vayan desviando un poco, ¿vale? Más de acuerdo están los datos. Si ya tuviéramos aquí un estudio, aquí uno solo, ¿vale? Nos quedaríamos un poco flipados y lo llamaríamos un dato... Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre? Ahora, luego sale por ahí... Ay, es que ahora me salen los valores que no cuadran dentro del genérico, ¿vale? Pero si estos están tan iguales que algo falla, porque están muy igualados y normalmente tiene que haber cierta dispersión, ¿no?, entre valores cuando se hacen investigaciones. Es muy raro que todos estén dentro de la misma línea, ¿vale? Y ahí tenéis, pues, esas pruebas de regresión de asimetría y cómo se tal y todo eso, ¿vale? Entonces, al final también todo el estudio de Friedman, Feldman, perdón, es muestra, un sesgo de la muestra, porque son pequeños los de estos y lo mismo es todo lo metodológico, ¿vale? Entonces, analizar en un metanálisis, pues, artículos que tienen fallos metodológicos ya es un error, ¿vale? Es uno de los criterios del metanálisis. Tienen que tener todos una consistencia y una... Perdón, estar en el método experimental con alguien autorizado, con tal y cual, ¿vale? Entonces, ahí tenéis también Clayson, que ya lo hemos nombrado antes. Entonces, acordaros que él encontró que no había esa correlación, pero lo como maquilló, ¿vale? Entre cierta manera diciendo que se debía, pues, que cada facultad, cada estudio, cada grado, cada tal, tiene, pues, diferentes valoraciones y, por tanto, no criticó el estudio de Cohen, lo siguió manteniendo. De hecho, este metanálisis lo que critica principalmente es que se siga manteniendo el hecho de tomar decisiones sobre la capacidad docente de un educador dentro de una universidad en relación a lo que le gusta o no le gusta a los alumnos, que es en realidad lo que se mide, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, todo esto. Volvemos a tener una curva bastante pareja, ¿vale? Aunque se desvió un poquito para allá, veas, aquí están las puntuaciones de desviación y todas estas cosas, ¿vale? Pero, bueno, está como bastante tal y eso al final es un problema. Dicho esto, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que la revisión revela que los metanálisis anteriores adolecen de muchos problemas relacionados con la localización de los estudios, que estudios se incluyan y cuáles no, y que ninguno es replicable por eso. Es decir, si tú no eliges todos los estudios, ya no estás haciendo un correcto metanálisis, ¿vale? Luego, utilizando los mismos criterios de inclusión y buscando explícitamente estudios de metanálisis, Clayson debería encontrar más artículos y más estudios que Cohen, pero no utilizó los mismos. Luego, que las correlaciones moderadas de SEP, informadas en esos metanálisis anteriores, eran resultado de un efecto de tamaño de estudio pequeño. Es decir, no se han cogido grandes muestras, se han cogido pequeñas muestras. Que los diagramas de dispersión y los gráficos de embudo de esas correlaciones en función del tamaño de estudio, revelan efectos del tamaño del estudio, ¿vale? Es decir, claro, yo voy quitando, voy diciendo, bueno, si me lo corrigen 5 y me ponen un 10, mejor, pues ya está, ¿vale? Entonces, en vez de ir a buscar más muestra, la elimino. Y cuando las correlaciones SEP aprendizaje se vuelven a analizar teniendo en cuenta los efectos de tamaño pequeño, esas correlaciones se van casi a cero. Es decir, desaparece todo el efecto que nos están vendiendo desde 1981 sobre la importancia o la valoración de esa evaluación de los estudiantes de los docentes, ¿vale? Entonces, los reanálisis de los datos anteriormente también indican la presencia de valores atípicos. Esa es la palabra clave. Valores atípicos, cuando algo está muy separado del resto. En aquel gráfico que hemos visto, donde están los cuadritos, ¿vale? Si alguien está afuera, se llama valor atípico. De hecho, el valor atípico, ¿vale? Debe expresarse y debe tenerse en cuenta, ¿vale? Para poder, pues, decidir si se elimina o no en función de los datos que tengamos, ¿vale? Pero no se elimina y no se coloca ya, me quedo fuera. Entonces, metodológicamente, todo esto que nos han enseñado tiene, pues, algo un poco de eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Después dicen, pues, vamos a realizar un nuevo metanálisis, pero esta vez vamos a hacerlo de manera exhaustiva y buscando bien lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, vamos a ampliar todo el conjunto de estudios que entren dentro del metanálisis, ¿vale? Y, por tanto, vamos a incluir todos los que haya publicados hasta la fecha, ¿vale? Entonces, vamos a buscar esa estimación de correlaciones y ver si realmente esa presencia de efecto de tamaño pequeño favorece el que haya esa correlación y el que esa correlación sea significativa. Y examinar esas correlaciones, ¿vale? Es decir, si yo, antes de repartir a los alumnos en cada sección, tengo en cuenta lo que ya vienen sabiendo esos alumnos. Es decir, si yo tengo en un aula alumnos que todos tienen un 10, tienen una alta potencia, sobre todo, de aprendizaje probablemente y de capacidad previos, pues, a lo mejor la valoración de un profesor va a ir hacia un lado o hacia otro en función de eso y no repercute tanto el profesor en su aprendizaje como ellos mismos, que es lo que dicen las técnicas, perdón, las propuestas cognitivas, ¿vale? Entonces, además para hacer este estudio se pueden utilizar calificaciones generales de los instructores, ¿vale? O incluso promedio de las calificaciones, ¿vale? Entonces, ahí tenéis como hay algunos que hablan de correlaciones, de muchas correlaciones de set aprendizaje, en lugar de correlaciones de set aprendizaje para calificación general del instructor, ¿vale? Y entonces ahí tenéis diferentes propuestas que hay. Y examinar la sensibilidad de esos valores atípicos que se evitaron, ¿vale? Entonces, para ser incluido en un meta-análisis un estudio tiene que tener, pues, criterios de inclusión, es decir, yo tengo que decir, mira, voy a meter en mi meta-análisis todos los estudios realizados desde tal año hasta tal año, ¿vale? No nos tenemos que ir muy atrás, tal. Vamos a poner que tengan, pues, estas características, estas palabras clave que se hayan realizado en estas condiciones, que cumplan estos criterios, tal. Entonces, yo ya marco los criterios de inclusión para encontrar esos tal, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco cómo se seleccionaron la búsqueda de estos estudios, las citas de los artículos con los estudios multidimensionales se recogieron en el meta-análisis, o sea, los que se hicieron en los anteriores, ¿vale? Y se buscó, pues, en algunas páginas que están para eso, ¿vale? Entonces, tenéis el Psicoinfo, que es donde se publican muchas cosas de psicología, Midline, EconLead, ERIC, ¿vale? Son bases de datos para encontrar estas investigaciones, ¿no? Ahí tenéis por los términos. ¿Qué términos se utilizaron? Student Evaluación, ¿vale? Student Tal, Student Ratings, es decir, valoración de los estudiantes, Teach Effectiveness, es decir, la efectividad text, Teach Performance, Student Learning, Logro Estudiantil, Logro Académico, Estudiante Rendimiento, Profesor, ¿vale? Ahí tenéis diferentes tal. Entonces, ¿qué se hacen estos buscadores? Se meten esas palabras clave y el buscador te aporta todos los artículos que tienen entre sus palabras claves, esas que tú has marcado como importantes. Por eso, cuando publicamos en una revista, ponemos palabras clave, ¿vale? La referencia de todos estos artículos, capítulos, libros, tesis, de cualquier método, ¿vale? Aseminadas pueden ser relevantes. Entonces, se buscó incluso artículos a mano para ver si realmente eran importantes o qué aportaban, ¿vale? Entonces, ahí tenéis los criterios que dio lugar. Estudios utilizados en alguno de los metanálisis fueron excluidos porque no eran ni siquiera estudios universitarios, es decir, se metieron en aquellos metanálisis que acabamos de ver otros estudios. Estudios utilizados fueron excluidos porque no involucraban estudios multisección, sino unisección, es decir, ya no incluían tal. Entonces, estábamos comparando un estudio con una sección, con otro con muchas secciones, ¿vale? Y luego otros que fueron excluidos, ¿vale? Entonces, tú qué haces, coges todo eso, analizas, intentas que sea comparable entre todos y tal, ¿vale? Entonces, ahí tenéis las variables registradas. Me ha sido imposible ponerlas en una lista. Autores, año de publicación, número de secciones, correlaciones, nombre del curso, disciplina del curso, asignaturas de estudiantes de las secciones, controles previos de la habilidad, logro, media, media sed, media de aprendizaje, logro, si la media de aprendizaje, rendimiento fue no común, igual a todas las secciones, objetivos de la media de aprendizaje, experimentación del instructor, número de estudiantes de cada sección, número de instructores, número de correlaciones, etc. ¿Vale? Todo eso son variables que se tienen en cuenta y se pueden tener en cuenta a la hora de medir lo que sería un estudio de estas características, ¿vale? Entonces, se siguieron los metanálisis y se utilizó la correlación ajustada con conocimiento y capacidad previa. Es decir, se ajustó las informaciones a que ya se supiera lo que el alumno había tenido antes, ¿vale? Y entonces, os he ido marcando, algunos solos de la correlación son típicamente entre la calificación de general y el aprendizaje del logro, ¿vale? Algunos solo informan de la correlación SET con la calificación del instructor y el aprendizaje y logro, ¿vale? Es decir, lo que califica al profesor y la cantidad. Todo esto son datos que tenéis que leeros, por favor. Recordad que yo no soy una traductora profesional, que he ido produciendo todo lo que he podido, que alguna metida de pata seguro que he hecho, sobre todo lo del bosquejo, hay por ahí, es el modelo de bosque, ¿vale? Que son esas rayitas que hemos visto y tal, pero ahí tal, ¿vale? Entonces, ahí tenéis datos, datos, datos. Yo, si fuera vosotros, buscaría resultados y conclusiones en cuanto a estas páginas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, pues, las efectos del tamaño pequeño, el tal y el cual, pero entiendo que empollarse esto puede ser innecesario, ¿vale? Sino que deberíamos ir al tema de la discusión, ¿vale? Aquí tenéis otras correlaciones. Todo esto son los resultados numéricos, ¿vale? Dudo que os pregunten los resultados numéricos. Aquí es donde viene el meollo de todo esto, ¿vale? Nuestro análisis, que es ese último metaanálisis que se ha hecho realizando todos los pasos correctos, buscando los valores atípicos, sacando aquellos que no eran multisección de aquellos que eran sección y tal, hablaban de que los estudios multisección generalmente incluyen un número muy limitado de secciones. La mayoría le van 10 o menos secciones, ¿vale? Recordad que en el gráfico nos hablaba de hasta 30 secciones, aunque luego había puntos sustentivos, ¿vale? Por lo tanto, claro, es muy raro decir que estoy haciendo algo muy genérico, donde habla muchos alumnos de muchas partes de la asignatura y toma muchas medidas, tal, a realmente no he hecho ni 10, ¿vale? Luego están los diagramas de dispersión. En función de todo eso, ¿vale? Indican fuertes efectos del tamaño de estudio pequeño. Es decir, todos los gráficos que hemos visto a lo largo del artículo, habla de tamaño de estudio pequeño. Es decir, al ser pequeño el estudio, se están produciendo los efectos y nos están saliendo significativos, ¿vale? Los estudios de tamaño de estudio a menudo hablan de esas correlaciones, pero también hay algunas extrañas que se llaman voodoo en el texto, ¿vale? O increíblemente altas. Es decir, vamos, o sea, estamos en cuanto menos resultados, menos muestra cojo, mejor hay resultados. Sin embargo, cuando aumento esa muestra, los resultados están siendo nulos o inexistentes, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que hay estudios que se están comparando con y sin control de aprendizaje de habilidad previa. Es decir, yo estoy cogiendo a gente de diferente estado y estoy haciendo lo mismo como si tuvieran las mismas características y tal. Recordad la importancia de generar algo que controlar las variables que están influyendo en los resultados de lo que estoy investigando, ¿vale? Claro, si yo tengo a tíos que aprenden muy fácilmente, cualquier profesor les puede enseñar probablemente y no haya un problema con el instructor o el nivel de instrucción del profesor, ¿vale? Cuando solo se incluyen en los análisis los estudios multisecciones que han controlado ese aprendizaje logro previo de los alumnos, las correlaciones no son significativamente diferentes a cero. Es decir, estamos consiguiendo resultado cero por esta investigación, ¿vale? Y todos estos hallazgos hablan del instructor para los promedios de todas las calificaciones informadas en estudios multisecciones. Es decir, se produce siempre. ¿Vale? Luego ahí tenéis, los estudios multisecciones no respaldan las afirmaciones de que los estudiantes aprenden más de esos profesores mejor cualificados por ellos, ¿eh? Recordad. Es decir, yo estoy diciendo que el profesor es muy bueno y a la vez estoy diciendo que aprendo mucho de él, ¿vale? Entonces ahí tenéis como todos esos que se han hecho no respaldaban a pesar de que llevamos desde el año 81 diciendo que esto es súper guay, nos están diciendo todo lo que tal, tal. Entonces cuando se tiene en cuenta los efectos de tamaño de estudio pequeño, las correlaciones Z aprendizaje estimadas caen casi a cero. Es decir, todo el tiempo nos está diciendo que no tenemos información tal. Los reanálisis de Cohen no respaldaban su afirmación, ¿vale? Hay un fuerte apoyo para la bendición de las calificaciones sociales como medida de la efectividad de la enseñanza, ¿vale? Él decía eso. Entonces ahí tenemos a Friedman que como hemos dicho, él hablaba de también lo mismo, decía que estaba fuertemente relacionada y Clayson a pesar de encontrar otros efectos también hablaba de esa diferencia por el tema de las asignaturas, las escuelas, las que sean, ¿vale? Entonces dejar en claro que los informes anteriores, es decir, todo lo que nos han expresado al principio Feldman, Cohen, Clayson y muchos autores que se han apoyado en eso, ¿vale? No existen, son moderadas y no tienen por lo tanto efectos, ¿vale? Y entonces la evidencia de metaanálisis de las correlaciones es cuando se tiene en cuenta el aprendizaje previa, ¿vale? Que en donde las correlaciones es cero y ahí tenéis como los diagramas de dispersión también, ¿vale?, han hecho eso. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Que llevamos más de 30 años basando en algunos casos las decisiones importantes a nivel educativo en base a investigaciones que no estaban bien realizadas, ¿vale? Entonces ahí tenéis también que hay diferentes metaanálisis donde, pues lo mismo, no había ninguna de esas resultados y se defendía, ¿vale?, pues que no estaban correctamente hechas esas metaanálisis, ¿vale? Entonces, toda la noción de que podríamos medir la efectividad de la enseñanza de los profesores de forma simple es poco realista, dadas las características de las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un profesor, el profesor, ¿vale?, tiene que generar, pues, el aprendizaje teniendo en cuenta las diferencias individuales de los aprendices, ¿no? El conocimiento previo de los aprendices, el interés de los aprendices, la motivación de los aprendices, entonces ahí ya tenéis incluso otra investigación donde habla de que recientemente incluso se ha demostrado que los estudiantes de pregrado en cursos cuantitativa, en forma cuantitativa y cualitativa, el interés medio de los estudiantes en cursos de estadística, casi seis mediaciones estándar por debajo del interés de la media de otros cursos, ¿vale? Entonces, sería psicología, vamos a evaluar psicología, uy, los profesores que explican, psicopatología, terapia de conducta y, no sé, cognitivo-conductual son los mejor valorados de todos y los que dan fisiología, ¿no? No sé qué fisiología, bueno, en mi época, los que dan fisiología, los que dan patología, fundamentos biológicos y los que dan estadística son los peor valorados, ¿vale? Pero es que ahí hay que ver qué asignaturas tienen, qué carga teórica tienen, qué carga docente tienen y valorar un poco también esas cosas para poder ser, por lo menos, algo equilibrado la evaluación, ¿vale? Entonces, el interés previo en un curso es uno de los predictores más fuertes de las calificaciones SED, es decir, los personajes que están, las personas que están interesadas en algo van a calificar mejor ese curso, ¿vale? Que los profesores que imparten cursos cuantitativos reciben calificaciones SED más bajas que los profesores que imparten cursos no cuantitativos, ¿vale? Es decir, según qué tipo de curso, según qué modelos van a ser peor valorados. Si yo tengo que poner nota, va a ser peor valorado que si no la pongo, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos que ser conscientes. Entonces, ahí tenéis también, algunos especulan que los cursos cuantitativos reciben calificaciones más bajas porque los profesores que los enseñan son menos competentes y menos efectivos que los otros. Es decir, bueno, es que como este pone nota, es menos efectivo, ¿vale? Entonces, seguimos con este terrible documento en el cual, pues, se sigue argumentando estas cosas. Entonces, al final nos quedamos con que los SED son una medición que pueden darnos o transmitirnos la percepción del estudiante en cuanto al trabajo del profesor, pero no valorar el grado de eficiencia, efectividad, tal, de un profesor ni su grado de cualificación, ¿vale? Porque al final, si yo soy profesor que, pues, me río la gracia a los estudiantes, soy muy amable y tal, pues, tendré buena nota. Soy profesor que pongo las medidas necesarias para que trabajen, que saquen recursos, que tal y que cual, pues, a lo mejor tengo un grupo de alumnos que no están satisfechos y me ponen un cero y me echan a la calle. Entonces, el problema está ahí, ¿no? Hasta donde el alumno tiene estándares de valorar porque dirás, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que los alumnos, cuando termine la carrera, nos hagan una valoración, ¿vale? De lo que les ha parecido a los profesores y nos valoren. Pero a lo mejor un año después de haberse ido la carrera, porque a ver qué han aplicado, qué no han aplicado, qué tal, pero claro, es sumamente difícil y complicado valorar eso. Entonces, hay evidencia que respalda la credencia general y que los estudiantes aprenden más de los profesores que reciben cualificaciones C. Recordad que siempre estamos, cualificaciones C-altas, estamos hablando de las que han hecho la evaluación los alumnos, ¿vale? Y estudios de muestra grande que hablan de que esos profesores altamente cualificados se desempeñan más mal en los cursos de seguimiento, ¿vale? En que, perdón, los últimos estudios de muestra grande muestran que los estudiantes que fueron enseñados por profesores altamente cualificados, es decir, altamente valorados en esas puntuaciones C, luego no supieron funcionar bien en los siguientes cursos. Es decir, mi profesor de primero no me enseñó bien, pero tuvo una notaza porque era muy C, muy guay, muy bueno, pero yo el segundo curso suspendí todo, ¿vale? Pues eso es un poco la idea. Y luego ahí tenéis un poco eso, que al final tomar decisiones de que el colegio valore a un profesor en función de lo que haya percibido el alumno de ese profesor no es del todo correcto. Debería ser una parte, ¿vale? De la valoración de ese profesor en relación a otros variables que pudieran aportar, pues un poco más de objetividad a todo lo que es la valoración de ese profesor. Pero en Estados Unidos se están tomando esas decisiones en base a lo que los alumnos señalan, ¿vale? Entonces, el artículo está muy bien. Yo me quedaría, ya os digo, cuando tenéis que estudiar esto en estas pequeñas citas que salen, ¿vale? No he tenido noticia de que preguntaran el F de correlación de tal, el nivel de Fischer de no sé qué, ¿no? ¿Vale? No es el importante. Lo importante es que os llevéis un poco la idea para poder aplicarla en cuanto a cómo sería esa valoración de los profesores en ese sentido, ¿vale? Y que se tenga en cuenta. ¿Sí? Es muy denso. A mí me ha gustado porque yo esto voy a sacar de juguillo, ¿vale? Pero tened en cuenta que es que estudiar artículos siempre tiene una dificultad a la vida. Chicos, muchos ánimos, dudas que podáis tenerme los pasáis. Vuelvo a decir, perdonad, no soy traductora de inglés, ¿vale? Es mi nivel más o menos. Entonces, si veis alguna contradicción o algo, hacedle caso a vuestra intuición y no me hagáis mucho caso a mí.